Mediante este documento se ha conocido en las últimas horas de la captura con fines de extradición a los Estados Unidos de Melkin Castrillón Peña por parte de la Interpol. La captura se dio hacia las 7 de la noche de este martes en el barrio Los Alpes de Barranca Bermeca, en medio de un puesto de control ubicado en el sector, cuando realizaron las autoridades solicitud de antecedentes. Al percatarse de la condición del ciudadano, se procedió a la captura por reseña de concierto para delinquir agravado con fines terroristas. Melkin Castrillón ha sido reconocido durante años como dirigente campesino en el sur de Bolívar. Actualmente cumplía funciones como coordinador del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y como miembro de la Asociación de Víctimas del Magdalena Medio, Azorbim. Según información extraoficial, al líder social y miembro del gobierno se le vincula a delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. Aún no hay un pronunciamiento por parte de las ONGs del Magdalena Medio, ni hay un reporte oficial por parte de las autoridades. Solo se conoce que el ahora capturado permanece en las instalaciones de la URI en espera del proceso correspondiente a la solicitud de extradición. Esto es una noticia en desarrollo.